¿Qué actividades recomienda usted a los padres de familia, los responsables de conducirla, para que realicen con los hijos y los hijos convivan de manera entusiasta entre todos ellos y finalmente se exprese ese entusiasmo en su entorno social? Los pediatras de la Academia Americana de Pediatría hemos adoptado tres elementos cardinales a través de los cuales los padres pueden lograr que sus hijos vayan adquiriendo de manera óptima un buen desarrollo y que favorezca a su vez a un buen funcionamiento de la familia. En primer lugar deben identificar las cualidades y atributos de cada uno de los miembros integrantes de la familia. En segundo lugar deben privilegiar los medios a través de los cuales se puedan comunicar entre ellos, una comunicación bidireccional, esto no es bidireccional. Y en tercer lugar favorecer y privilegiar la expresión de amor en el mejor de los aciertos y en el peor de los desaciertos de cada uno de los integrantes. Cuando nosotros sabemos cuáles son los atributos, cuáles son las formas de comunicarnos y además cuál es la forma de decirle a cada uno de los que comparte con nosotros en el núcleo familiar, presumimos que el funcionamiento de la misma va a ser óptimo y en consecuencia podríamos lograr que cada uno de ellos pueda tener lo que debe de tener del núcleo familiar. El juego, la convivencia afectuosa durante los alimentos, el compartir un buen libro, el analizar ese buen libro, el compartir un programa de televisión, el escuchar un programa de radio, el amortiguar toda la carga que tiene hoy el contexto social sobre la familia y poderle dar una interpretación justa, prudente, para enriquecerse cada uno de ellos y poder no contaminarse y poder preservar el objetivo que tiene la familia de fomentar buenos individuos. Eso es lo que creemos nosotros que debemos de promover los profesionales en favor de la familia. Muchas gracias doctor. Y como hemos visto, señores padres de familia, amigos lectores de Yo Influyo, un profesional que tiene que ver mucho con la familia como un pediatra, pues nos da consejos prácticos para poder promover esta convivencia familiar y motivar que los hijos sean participativos en su sociedad, en la escuela, con sus amigos, en fin, contribuir a un México mejor y más conviviente. Muchas gracias doctor. Muchas gracias a ustedes.